En conexión Los Ángeles tenemos buenas noticias para todas las personas que rentan propiedad porque el gobernador dijo se acabó no más alzas Eric Garcetti acaba de anunciar y más bien aprobar un proyecto en donde congelará el precio de las rentas es decir si hoy día paga mil quinientos dólares de renta difícil en Los Ángeles pero si mil quinientos dólares de renta ese precio se congelará hasta el dos mil veintitrés es decir le dijeron a los dueños de propiedades no pueden subir el precio y se dice que pudiese extenderse incluso por un año más es decir es muy probable que aprueben el proyecto hasta el dos mil veinticuatro así que entre tanta noticia difícil hay un alivio para las personas que rentan propiedades en Los Ángeles.